¡Ya ves más! ¡Vuelve! ¡Tu sentimiento! ¡Sí, sí! ¡Viva más! Quiero que tus labios digan que eres mía Que no soportes esta lejanía Que si yo no estoy contigo es muy largo el día Quiero escuchar que me hables sin reproches Que si he fallado me perdones Que si yo no estoy contigo es muy fría la noche Dime que me quieres, dime que me amas Dime que te mueres cuando te hago falta Que sin ti la vida es algo diferente Me falta mi presencia porque te hace fuerte Dime que me quieres, dime que me amas Que sin mí la vida no sirve de nada Dime que soy más de lo que yo imagino Dime que te mueres por estar conmigo No más conmigo Fuerza tanto Dime que te mueres cuando te hago falta Que sin ti la vida es algo diferente Me falta mi presencia porque te hace fuerte Dime que me quieres, dime que me amas Que sin mí la vida no sirve de nada Dime que soy más de lo que yo imagino Dime que te mueres por estar conmigo No más conmigo No más conmigo